Y hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mi Luz de luna Y me decía, tú me gustas así Y me decía, no soy nada sin ti Si no es amor Dímelo tú, qué eres Me preguntaba Abrazándose a mí Me despertaba Con un beso y café Luego jugaba Se dejaba querer Si no es amor Dímelo tú, crees Y se quedaba Para hablar de los dos Solo tú, solo yo Lo mismo tú y yo Solo tú, solo yo Nunca he estado mejor Solo tú, solo yo Dime que ningún hombre te ha hecho temblar ¿Cómo sé hacerlo yo? Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Una historia tú y yo Solo tú, solo yo Con principio y yo Con principio y sin fin Solo tú, solo yo Dime que no te ha hecho temblar Quedarme un minuto sin mí Y si me voy Odio la aurora Cuando no estás aquí Cae la noche Cae la noche Y no puedo dormir Si no es dolor Dímelo tú Que eres Que eres Pasan las horas Y no hay nada sin ti Solo tú, solo yo Dime si esto es amor Solo tú, solo yo ¿Tú qué quieres decir? Solo tú, solo yo Odio estas paredes, las horas La gente si no estás aquí Solo tú, solo yo Ahora sí, ahora no Solo tú, solo yo No hay nada peor Solo tú, solo yo Si me pongo a pensar Que decías que no viviría sin mí Solo tú, solo yo No soporto este adiós Solo tú, solo yo Vendo todo por ti Solo tú, solo yo Odio estas paredes, tus cosas La gente si no estás aquí Solo tú, solo yo Yo solo yo Solo tú, solo yo Tú solo tú Solo yo, solo yo Yo solo yo Solo yo, solo yo Solo yo, solo yo Solo tú, solo yo Solo yo, solo yo Solo yo Bailar de lejos Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados en bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo saldón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Robar el arte de volar Bailar pegados es bailar 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 Bailar pegados es bailar